El Centro de la Columna Vertebral presenta Bueno, pues ya regresamos con el Centro de la Columna Vertebral y me da mucho gusto recibir nuevamente en vivo para todo nuestro hermoso público que desde ayer se lo mencionamos a todos ustedes en estos momentos todo mundo a comenzar a participar a escuchar esta entrevista tan importante para todos nosotros se encuentra el licenciado Gerardo Anderud, director general del Centro de la Columna Vertebral ¿Cómo está mi licenciado? Bienvenido, gracias por acompañarnos Pues cómo puede uno estar cuando está contigo, feliz, feliz de poder estar aquí siempre es un honor para el Centro de la Columna Vertebral pues poder platicar con todo tu auditorio sobre todo porque le vamos a dar buenas noticias a aquellas personas que están sufriendo, sufriendo de dolores en la espalda y que han estado buscando una solución para poderse atender el Centro de la Columna Vertebral tiene la mejor opción médica que existe para atender estos padecimientos Esto es muy importante saberlo, que tenemos una opción padrísima y sobre todo en el Centro de la Columna Vertebral y que usted mismo nos dé a conocer todo pero todo lo que podemos obtener por parte de ustedes Claro que sí, pues en primer lugar lo que no vamos a obtener es tener que entrar al quirófano ¡Fuera quirófano! Dejemos un lado del quirófano son dos palabras que nadie quiere escuchar necesitas cirugía y cuando se trata de padecimientos de la columna vertebral si no se atienden a tiempo si no se atienden a tiempo que se le grave muy bien esto las enfermedades hay que atenderlas a tiempo entre más pronto vayas al médico la solución va a ser más fácil y si un padecimiento en la espalda no lo atiendes a tiempo puede haber un momento en que te digan que necesitas cirugía entonces ya todo cambia todos tus planes que tenías para mañana, para un mes, para un año pueden cambiar adentro de un quirófano por eso hay que poner mucha atención al tratamiento médico que ofrece el Centro de la Columna Vertebral porque como sabes, quería decir nosotros desde hace 23 años hemos atendido a más de 30 mil pacientes con un tratamiento médico sin cirugía y esto es lo mejor de todo es lo mejor de todo porque es un tratamiento que tiene 0% de riesgo 0, no 99.9 0% de riesgo un tratamiento ambulatorio lo cual hoy en día pues es muy importante por el tema que existe de posibilidad de contagio de coronavirus cuando alguien ingresa a un hospital o bien también otra ventaja muy importante es el costo del tratamiento el cual es muchísimo más económico que lo que podría costar una cirugía puede entonces si yo no me trato la espalda los problemas de mi espalda de la columna puedo traer muchas consecuencias en sí hasta llegar a una cirugía como usted lo menciona en estos momentos ¿cuáles son los síntomas? o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cómo lo identificamos, licenciado? claro que sí es una pregunta muy interesante porque fíjate que muchos de los síntomas de un padecimiento como son las hernias de disco no los relacionaríamos directamente con la espalda por ejemplo tener pérdida de fuerza en las piernas un hormigueo que esté bajando del glúteo irradiando por las piernas como si tuvieras un chile embarrado en las piernas pérdida de fuerza, entumecimiento en las manos también calambre entonces en principio pueden decir oye, ¿qué tiene que ver esto con la espalda? bueno, son síntomas muy puntuales de una lesión provocada por una hernia de disco además del dolor desde luego un dolor que llega a ser incapacitante un dolor que te pone de malas un dolor que te deprime porque de un día al otro ya no puedes hacer tus actividades cotidianas como antes las estabas haciendo de un día al otro ya no puedes cargar a tus hijos de un día al otro ya no puedes hacer las actividades de la casa como estar trapeando, cargando la coheta con agua en México es la primera causa de incapacidad según el IMSS entonces, perdón, no de incapacidad, de ausencia no porque la gente falta trabajar por los padecimientos de columna arterial entonces sí hay que poner mucha atención a estos síntomas atenderse de inmediato y no dejar que pase porque son enfermedades estas las de la espalda degenerativas que poco a poco van a ir aumentando y como bien lo dijimos pues puede llegar un momento en que les digan que los tienen que operar y bueno, si a usted ya le dijeron que lo tienen que operar no les haga caso y mejor vaya a un lugar como el centro de la columna vertebral donde son expertos los médicos que trabajan en el centro de la columna vertebral son expertos en tratar padecimientos de espalda qué bueno que menciona esto porque es muy importante saberlo deténgase no se opere primero vaya al centro de la columna vertebral dice, no, es que ya ha ido a muchas partes en fin, pero no ha ido al centro de la columna vertebral donde te van a dar de veras una respuesta y te van a decir qué es lo que sucede y qué tipo de tratamiento te tienen que dar y sobre todo bueno, pues qué mejor que en el centro de la columna vertebral tenemos este gran apoyo por parte de ustedes yo quisiera que me platicara un poquito más para entenderlo cómo se producen las hernias de disco o sea, qué es lo que pasa por qué sufrimos de tanto pues son situaciones muy cotidianas la más común según estudios médicos que se han hecho es por cargar objetos pesados de forma inapropiada de repente y ahorita con el tema del encierro en la casa que muchas personas nos pusimos creativos o la esposa nos puso a trabajar y ahora carga esta caja y ahora mueve esta mesa y ahora el colchón y lo hacemos de una forma incorrecta según los estudios médicos que te decía el 80% de las lesiones en la espalda se producen por cargar objetos pesados de forma inapropiada ¿qué hay que hacer? un pequeño consejo para las personas que nos están viendo muy fácil doblar las rodillas un poquito antes de cargar entonces así no todo el peso se va a la espalda no rígidos exactamente un poquito dolan las rodillas hay que doblarlas y con eso y dependerá también mucho de la actividad que hacemos en el trabajo en los almacenes en las fábricas en fin otra situación muy común por ejemplo que yo ahorita me pare y me resbale y me caiga como se dice de pompis entonces ahí se puede producir una lesión o ir en el coche y que te peguen por atrás el llamado latigazo eso te puede producir no solamente un esguince sino una hernia de disco en las cervicales y empieza como un pequeño dolor híjole es que estoy contracturado es que choqué es que me caí bueno pues así poco a poco esa enfermedad va a ir aumentando ahorita me vino a la cabeza un paciente muy joven así como de nuestra rodada de nuestra rodada muy bien muy bien licenciado y que unos años antes jugando con sus amigos ya grandes todos o sea ya ya no eran unos chiquillos le quitaron la silla ese clásico juego que te quitan la silla se cayó y eso le provocó que empezara con dolores dolores de espalda el señor llegó al centro de la colonia cerebral a la clínica que está en satélite en México en silla de ruedas y no es por ser exagerado pero a esto llegan estas enfermedades con un problema hasta de pérdida de esfínteres de control de esfínteres así sucede ¿no? esto esta enfermedad te deja sin caminar porque tienes que andar en una serie de ruedas te deja sin trabajo este he visto familias separadas pues porque el 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 esa depresión el enojo que tienes cuando estás enfermo pues lo transmites hacia la esposa hacia los hijos ¿no? entonces es una enfermedad que va mucho más te cambia mucho el carácter te cambia el carácter la vida la vida ¿no? sí que hay que hacer pues no dejar que pasen las enfermedades exactamente tengo participación del público licenciado dice la señora González si tengo varias hernias de disco en la columna ¿puedo tomar el tratamiento que ustedes ofrecen? o sea ¿y cómo es el tratamiento? vamos a platicar ¿cuál es este qué tipo de sesiones son las que tienen ustedes? ¿cómo es el tratamiento? es una también muy buena pregunta porque fíjate que hemos tenido pacientes que la mayoría llegan con nosotros con más de dos hernias de disco entonces la respuesta es sí sí atendemos pacientes que llegan con cinco discos lesionados con hernias de disco y la gran diferencia que sería la cirugía por ejemplo es que si alguien tiene una hernia de disco en cervicales y otra en lumbares tendría que someterse a dos cirugías a dos procesos tan traumáticos como puede ser una cirugía una de cada tres cirugías de columna vertebral son reincidentes es decir existe el 33% de probabilidades de que te tengan que volver a operar sin dejar a un lado los riesgos que lleva una cirugía desde la anestesia desde la infección en el quirófano que se puede dar desde una situación posquirúrgica entonces nosotros con un solo tratamiento se curan todas las hernias que existen entonces es una maravilla no tienes que incapacitarte no tienes que dejar de ir a trabajar nosotros estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados también abrimos es una magnífica opción para que no te tengas que operar y mucho menos te tengas que operar dos veces si es que todo sale bien en la cirugía o más veces bien la vez pasada estuvimos platicando sobre las medidas de sanidad como están trabajando ustedes yo quisiera que lo volviera a repetir porque la señora Mónica López lo está preguntando que cómo están llevando a cabo este tipo de tratamientos que es muy importante a mí mis respetos como está trabajando el centro de la columna vertebral el día que hicimos el control remoto de veras mis respetos como están trabajando pues fíjate que lo hemos hecho porque nuestro objetivo número uno siempre ha sido la seguridad del paciente tan es así que el tratamiento es 100% seguro y con esta situación de la pandemia desde un inicio desde marzo establecimos protocolos que van más allá de lo que la propia autoridad sanitaria te solicita hemos visto en pantalla por ejemplo cuando ingresan a la clínica nuestros pacientes familiares o colaboradores la toma de temperatura la aplicación de gel aquí igual que tus instalaciones todo muy controlado medir el nivel de oxigenación con un oxímetro esa es otra situación donde se puede detectar que no estamos oxigenando bien y puede haber una situación de coronavirus la aplicación de acrílicos en diferentes áreas de la clínica desde luego todos con cubrebocas con careta y algo bien importante sanitizamos nuestras instalaciones todas las instalaciones tres veces al día no una vez al día ni a la semana ni al mes la COFEPRIS que es la autoridad regulatoria ha visitado todas nuestras instalaciones las seis clínicas que tenemos en todo el país y se han quedado sorprendidos por lo que estamos haciendo no hemos tenido hasta ahorita y Dios quiera que así siga casos de contagio cuando hay algún paciente que no es que estoy tosiendo es que tuve contacto con alguien que parece que sabes que mejor quédate en casa hazte una prueba lo mismo que no hay nada no hay riesgo todos regresamos perfecto esto es muy importante para que lo sepa nuestro público Alex Baeza dice ¿cuánto dura un tratamiento? ¿hay tiempo específico para esto? pues depende mucho de la gravedad de la lesión lo que decíamos ahorita si es una hernia o son cinco generalmente dura un mes el tratamiento donde puedes ir dos o tres veces a la semana tenemos pacientes por ejemplo muchos que vienen de otros estados de la república aquí mismo ahorita nos están viendo personas que están mal de la espalda que nos visitan de otros estados incluso de otros países entonces toman el tratamiento de forma más rápida y ese dura aproximadamente tres semanas pero en un mes o mes y medio ustedes pueden encontrar una solución médica a una enfermedad que seguramente la ha estado aquejando por años entonces tampoco se trata de que nadie le venga a contar que te vas a tomar esto y te vas a curar eso son mentiras no existen tratamientos mágicos existen tratamientos médicos probados como es el caso del tratamiento del centro de la gruna arterial el cual cuenta con todas las autorizaciones de la autoridad sanitaria contamos con protocolos médicos que pues van dando un procedimiento que se debe de seguir con cada paciente es un seguimiento es individualizado depende de lo que tiene el paciente es el tratamiento también a seguir y los días que se debe de extender el tratamiento pero desde la primera sesión o sea estás recibiendo una gran tranquilidad y resultados también sí exactamente y es un tratamiento también ambulatorio no van a pensar que el mes o mes y medio van a estar hospitalizados no van con nosotros una hora hora y media perfecto esto nos encanta del centro de la columna vertebral la señora Carmen Arviso dice a dónde me puedo dirigir por las caídas que tuve ahorita mencionó usted sobre las caídas pues hay que invitarla al licenciado y decirle a dónde se puede dirigir tenemos algún tipo de promoción para nuestro público adelante claro que sí bueno no sé dónde nos esté escuchando pero hay seis clínicas en todo el país entonces seguro que alguna le queda cerca estamos en Monterrey allá en el norte en Puebla un poco al sur en Querétaro en el centro en Satélite que es el Estado de México en el sur de la Ciudad de México y aquí en Guadalajara desde luego y hay un teléfono en el cual ustedes pueden llamar para agendar una cita de valoración es el 800 columna columna son las letras del número del teclado si ustedes marcan al 800 265 8662 así está de forma numérica pueden ustedes agendar una cita de valoración créanme que es la mejor decisión que pueden tomar ir al doctor cuanto antes le puede ayudar como ya lo dijimos en el futuro entonces marquen al 800 columna dejen a un lado el miedo de ir al doctor que sabemos que da miedo te da miedo porque te da miedo que te digan que te tienen que operar o te da miedo que te digan que vas a tener que pagar una cantidad enorme que da miedo a muchas cosas pero en el centro de la columna arterial lo que menos hay que tener es miedo entonces marquen al 800 columna para agendar una cita y si dicen que nos escucharon contigo Ceci en Arriba Corazones de cualquier lugar de la república su consulta solamente va a costar 500 pesos en lugar de 800 pesos que generalmente cuesta y si ya tienen una resonancia magnética que es un estudio que seguramente quien ya ha ido con uno o con otro médico ya le pidieron marquen al 800 columna denos la oportunidad de revisar sus estudios darles una segunda opinión y esta consulta no va a tener costo ándale muy bien perfecto entonces si yo ya tengo mi resonancia de un año en adelante o sea hasta dos años puede ser perfecto mi consulta totalmente gratis exactamente no tienes resonancia quieres acudir al centro de la columna vertebral 500 pesos la consulta es el momento de marcar al 800 columna díganlo vi lo escuché en arriba corazones es para cualquier parte del mundo entero también inmediatamente llamen en estos momentos y si quieren más información acerca de de nosotros pueden ingresar a la página de internet que es triple de un punto centro de la columna vertebral punto com punto mx me encantó me encantó todo lo que nos está regalando para nuestro hermoso público yo creo que ya vale la pena ahorita reactivar este tipo de tratamientos querernos seguir adelante para estar bien y no sufrir por el dolor que eso es muy importante no hay que acostumbrarse a vivir con dolor así es en verdad el dolor no es necesario tenerlo sobre todo cuando existe un tratamiento médico que es de punta en el mundo personas de otros países vienen a atenderse aquí a guadalajara a monterrey vienen muchos de la parte de texas hay que aprovechar lo que tenemos aquí que es medicina de primer nivel exactamente y una atención excelente y un director ya lo están viendo que barbaridad muchísimas gracias muchas gracias que le vaya muy bien encantado para la próxima aquí nos vemos felicidades y felicidades a todo su persona igualmente gracias por todo gracias vamos a esto adelante el centro de la columna vertebral presentó y y y ¡Gracias!